Se limitó a hacer unos dibujos, unos cómics, se limitó a no, en palabra única, porque no se limitó. Él era grandioso y maravilloso, pero para la época, él lo que hacía era, en cómics, en cuentos, dibujados, una serie de imágenes que para la época eran terroríficas, asustaban realmente. Bien, dibujaba humanoides, gente de otros planetas, hombres calaveras, dibujaba otros mundos y lo que él narraba con sus dibujos nos hacía suponer que existían otros mundos, donde existía gente diferente a nosotros. Y eso era revolucionario. Y de las imágenes que él construía. En esta, en esta otra acá, por acá hay unos otros. Pero es por eso. Eso era revolucionario. En la época, cómo imaginarse otros mundos diferentes ante uno, que son una cosa loca, una mente brillante, una mente loca. Pero resulta que en 1818, o sea, mucho antes de la época, Marichelli escribió el moderno prometeo o franciscenio. Qué pronunciación, franciscenio. Marichelli lo llamó el moderno prometeo. Lo vamos a devolver en el tiempo. Pasamos de 1855 a 1850, y ahorita vamos a viajar hasta el 95, y mire que ya estamos en 1818. Pero a eso no era considerado ciencia ficción, ni mucho menos. Nos estamos enamorando porque William Wilson dijo, yo soy el creador de una nueva literatura que se va a llamar ciencia ficción. Pero, de acuerdo a los cánones de los que era ciencia ficción, entonces ya se había inventado antes con este texto, con este libro. Pero si no te escribí a un texto que se ha dicho, pues en un formato, todavía él se ha dado la información. No, él se autodenominó creador. Pero, generó unas características. Pero de acuerdo a las características, entonces se encajaba perfectamente esta obra literaria de Marichelli de 1818. Entonces sería ella la creadora. Así como muchos dicen que la rueda fue creada en indios, no sé qué, y yo la inventé, pero esta temporada los mayas ya tenían ruedas. Es lo mismo. Entonces, el moderno prometeo. ¿Ustedes se acuerdan del prometeo encadenado? ¿Saben quién es el prometeo encadenado? ¿Saben quién es Zeus? El gran Zeus. Resulta que Prometeo fue... Le pasan un puente. Prometeo era un semidios que decidió demostrarle a Zeus que ellos no eran ni tan inteligentes, ni mucho menos tan grandiosos. Y se burló de él públicamente. Miren lo que hizo Prometeo. Prometeo le robó el fuego a Zeus. Zeus había castigado a la humanidad y le ha entrado al fuego. Y él se lo robó. Y eso no es nada. Sacrificó un huey. Le sacó todo lo de adentro. Toda la carne. La envolvió en el estómago del mismo huey. Metió toda la carne en el estómago. Y dejó solamente la piel. Y luego, con el esqueleto, lo llenó de grasa y armó el huey de grasa. Ustedes saben que la carne, la gracia que tienen cuando se asan es la grasa. Si usted la concedan que le quita el gordito, antes de asarla, eso no sabe bueno. No sabe. Pero dicho, le gustó la grasa. La grasa. ¿Listo? Entonces, la untó bien, armó el huey de grasa y le dijo a Zeus. El caso es que miren lo que le dijo mientras le echó el huey. Le dijo, gran Zeus, ven, elige tu huey. Y Zeus pensó, ¿qué crees que yo le pongo? ¿Qué vas a poner? Un huevo ahí. Y escogió el esqueleto, dado de grasa, y apetitó su grasa. Esa olía más huevo, como ha estado con las frijas que hicieron, así. Y escogió eso. Y Prometeo se ocultó de él. Y le dijo, llévese tu huey. Los dioses comerán de ese huey, que no eran sino huesos y grasa. Y los humanos comeremos de eso. Y Zeus le dijo que sí. Hasta que se dio cuenta de la trampa. La trampa era que la humanidad, los mortales, iban a comer carne. Y los dioses la cubrieron de las frijas. Según lo de él, Y Zeus, que era vengativo de Dios, era mi negativo de Dios, que me hice eso. Y Zeus, que era mi negativo de Dios, que se iba a dejar burlar de esa manera. Claro, llegó y dijo, ajá, ¿qué es lo que tenemos, Perilera? Y creó a una mujer de barro. Seguía, se van a dar cuenta de dónde viene la frase. Creó a una mujer de barro. Y le dijo, mira. Y la llamó Mandora. Hermosísima, nada tenía que envidiarle a la niña de hoy. Así. Divina. Y se la mandó al hermano Prometeo. Claro, él de una y de dos, así como los muchachos de ahora. ¿Qué es todo eso? Y se enamoró. Pero Zeus le había dicho a Mandora, que cuando se casara, abriera una jarrita, no era una caja, era una jarrita, y que solamente hasta el día de la boda la podría abrir. Y cuando Ana se casó con el hermano de Prometeo, Prometeo ya le había dicho al hermano, no sirve, no le haces regalos a esos dioses, pero son maldadosos. Y el hermano le había dicho, pero qué maldadoso va, tenía esa pobre mujer, y se casó con ella. Cuando se casaron, ella abrió la jarrita, y salieron todas las placas. Todas. Y la cerró, y se dio cuenta que era una trampa. La cerró, y se desató el caos en el mundo, y la gente empezó a morir. Y resulta que ella pensó, Zeus me dijo, que la viera, pero yo no la alcancé a abrir de todo, yo no creo que haya algo más malo, pero que la desaté. Ahí debe quedar, queda la esperanza, de verdad quedaba la esperanza, ahí en la jarrita. Oígame, pues, la abuela, la historia, imagínate, ahora se te va a poner buena. Y resulta que Pandora abrió nuevamente la jarrita. La esperanza, lo último que se pierde, era lo último que había en la jarrita. La caja de Pandora no es una caja de Pandora, es una caja de Pandora. Oígame, pues, pero resulta que Zeus ya había mandado por prometeo, le había dicho a otros vivos, y a otra gente, vayan por ese hombre que se burló de mí. Fue por él que ha dado su mandado. Y entonces, imagínense que lo encadenaron en una montaña a la boca. Y mandaron a que un buitre se le comiera el hígado. La historia, hay varias historias. Una historia cuenta que él se regeneraba automáticamente el hígado. Él iba y se le comía el hígado y volvía y se le regeneraba porque él era un dios. Otros dicen que era un semidioso, un serpitero. Entonces, yo les estoy contando la de ese semidioso. Entonces, resulta que Zeus se dio cuenta que Prometeo tenía un secreto. El secreto era que él sabía la predicción de quién iba a derrocarlo de ese poder que tenía a Zeus. Y entonces, dijo, le liberaba que apenas el viento empieza a hacer la cienca, ahí mismo dice quién es el que me va a derrocarlo. Y Prometeo que se había robado el fuego para los mortales que les había quitado a Zeus el fuego y había sacado a toda la humanidad de la oscuridad, oscuridad metafórica, oscuridad literal, la oscuridad de verdad y la oscuridad de mente. Había sacado a todo el mundo de la oscuridad y había demostrado a la humanidad que los dioses no eran tan buenos. Ese hombre llegó y le dijo, prefiero morir dignamente que ser sirvientes de los dioses de Zeus. Le fue el buitre, le sacó el hígado. Ahora, entonces, la señora Marichel y el descubrir a Maños que el moderno profiterio, si todos sabemos que a Frankensen lo creó Víctor, si se acuerdan, si han visto la película, Víctor, un moderno científico de la época, lo creó porque en ese tiempo la energía tenía muchos gritos y en ese tiempo había salido lo de la energía eléctrica. Oiganme, pueden tener que lo que fue. Que tiene que ver con la que a Zeus y a Atenas posibles. Marichel vivió en una época donde estaban los comienzos de la energía eléctrica y había muchos mitos. Dice que la energía eléctrica podía ser maravillosa y que era una cosa de Dios pero también del demonio. Así como cuando llegó el hombre de la luna que la gente se arrodillaba y otros lloraban y otros decían que era cosa del demonio. muchos pobres no desploraban la luna como los habían impulsado cuando la gente lo explicaba. Y Marichel la autora de Frankenstein era muy amiga de físicos de la época de grandes físicos. Entonces el protagonista de Frankenstein es Víctor. Víctor es un científico joven alojarito más bien que tiene una novia y empieza a experimentar con la energía eléctrica y empieza a experimentar a tratar de convertir cosas simples en algo más costoso. Hasta que un día le ocurre a ver si no es posible dar que vida a un hombre. Y miren lo que hace. A Frankenstein lo arma de diferentes huesos de esqueletos. Porque un huesito de acá otro de allí otro de allá otro de cadáver hasta que arma el esqueleto y empiezan a experimentar a darme vida con la energía eléctrica que sale Frankenstein. Seguiré yo ¿qué relación tiene con el dedo con Frankenstein? Y Frankenstein sale así grande gigante y miedoso y aprende cosas y se comporta es un buen ser pero a Víctor le da mucho miedo de él y huye. No solo lo creó es su hijo científico sino que huye. Pero eso hasta que un tiempo después a Víctor le cuenta que su hermano murió y el pequeño se le hace Frankenstein y mató a mi hermano y viaja nuevamente del pueblo era el pueblo que no se encuentra con Frankenstein y Frankenstein que ya conocía el mundo exterior pero no se dejaba ver solamente de una familia entonces le pide que le cree el amor a alguien más a una mujer para poder la Marta que lo hizo tan feo y que le dio vida de esa manera tan horrible y él empieza a crear una mujer pero se arrepiente y la destruye porque dice dos como este no pues no no costaba más y huye y frájense que ya conocía el amor porque había visto a la gente a los humanos enamorarse y vivir bien que amaba profundamente la vida va y mata a Elizabeth la novia de Víctor y luego Víctor huye en un barco y él se va y mata a Víctor y luego se suicida hay entonces que tienen que ver ninguno de los dos le temía a la muerte porque como alguna vez dijo Sábaté en un texto miren que cosa tan linda dice a la muerte ya la vencimos una vez el día que nacimos la comparación que hay entre Prometeo y Franke y Marichelli lo hizo en 1818 es que ambos Víctor y Prometeo desafiaban el poder de los dioses esa es la relación que hay las que no se vean el cerebro que se vean o se vean el libro que es fascinante el libro y o si no vean la película es muy bonita hay unas muy bonitas esa es la relación que hay entre los dos textos ahora bien vámonos en el viaje en el viaje de de la ciencia ficción nos la volvemos otra vez pero está para acá 1895 George Wells crea la máquina del tiempo la lista del doctor Bruno el hombre invisible la guerra de los mundos o que lo importante acá es que a la gente no le gustaba esa literatura pero cuando sale la guerra de los mundos eso si crea y genera una sensación que ustedes no se imaginan es como si les trajeran acá a una dirección eso se les ofreció todo el mundo por eso la guerra de los mundos nos cuenta de la primera invasión a la tierra en los marcianos el trípode el trípode gigante así gigante el protagonista que nunca se dice el nombre en el libro el protagonista un día mirando en el telescopio vi unas luces todas raras por allá del mar que será eso cuando como a los dos días cayó una cosa gigante abrió un hueco la tierra del globo y de esa cosa gigante de esa cánsula salieron unos trípode de hierro y dentro de la parte superior como en una pesca que tenía salieron los marcianos y empezaron a exterminar por la humanidad el señor acabaron hasta con el miedo de la tierra y este señor huye y ese señor huye pero resulta que se va para otra ciudad y ahora se encuentra con el cuñado y le dice no hombre pero venga enfrentemos el mundo ayudémosle a la humanidad vámonos y combatimos y se van a combatir y esos empiezan a huir ellos ven que no pueden con esos gigantes ellos ven que no pueden con esos gigantes y empiezan a huir y se quieren ir para para África a huir allá a ver si de pronto esto es en Inglaterra para ver si allá se pueden salvar pero resulta que se dan cuenta mucho tiempo después que ellos son no son inmunes a las bacterias de la tierra y empiezan a morir finalmente las desechadas vamos entonces mientras tanto a devolverlo estamos en 1898 seguiremos de todo porque están jugando con el tiempo nos vamos a devolver hasta 1861 julio B si saben quién es julio B julio julio capaz que no lo tenía se llama la guerra de los mundos de un persona original bueno silencio se llama estel양 se llama la guerra se llama la guerra la guerra 파� escaping la versión moderna es con es con ¿quién es que la verdad? 1800 no, él nació en 1800 y no murió en 1985 pero las obras la obra a la que les voy a hablar que es de 1864 ¿cuál? bueno, vamos a ver porque la versión moderna es con mientras más silla o llamante más preciosa el mismo es con esto puede ser el principio del final para la humanidad o de los primeros a los primeros o de los que dicen o de los cinco o de los que dicen o en realidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! All over the world, human beings cowered before the onslaught of these unearthly enemies, whom no one has ever seen. A panic that sweeps around the globe as the great masses of mankind bleed blindly in a headlong stampede of hysteria. All over the world, human beings cowered before the onslaught of these unearthly enemies, whom no one has ever seen. Con esta viejita, yo sé que a ustedes les gustan para la Eton Cruz, porque en la Eton Cruz se meten muchos elementos que no pertenecen al libro, y eso es como lo más fiel que tenemos del libro. Realmente empiezan a huir los protagonistas de un lugar a otro, pues tratando de sobrevivir a la invasión marciana. Pero, en ninguna parte se salvan porque en cada lugar donde van, caen caos y las llenas extraterrestres, con crícolas, gigantes, que eliminan a toda la humanidad, intentan eliminar a todo lo que se mueva por ahí y lo matan. Hasta que se dan cuenta, hasta que todo el mundo empieza a meterse en las cloacas, y empieza a meterse debajo de la ciudad. Y ahí eso está lleno de contaminación, y ellos también se meten a seguir a los humanos allá, y es cuando se dan cuenta que no son inmunes a las bacterias terrestres. Bueno, nos vamos entonces para julio 20. Entonces, les recuerdo que la guerra de los mundos generó una sensación impresionante. Ahora, cuando volvemos. Julio Verde, en 1864, escribe 20.000 leguas del viaje sur Marín. Hemos visto también las películas y muchas de otros libros de Julio Verde. Y Julio Verde, a Julio Verde y a otros escritores... ¿De dónde? ¿De dónde? ¿A chiquitos? ¿Sí? 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 No? ¿Sí? 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 los cambios en el nivel de la ciencia y la tecnología.